¡Suscríbete al canal! Ahora imagínense con 721 y encima una nueva generación a la vuelta de la esquina. Pokémon es una franquicia que ya empezó enorme y solo creció más y más, al punto de ser uno de los símbolos más reconocidos tanto en el mundo de los videojuegos como en el del anime. Considerando su serie como una de las más largas hasta la fecha y sus videojuegos como uno de los RPGs más adictivos, dos logros así no son fáciles de conseguir. Y encima, de mantener. Sea cual sea el caso, todos tenemos nuestros favoritos. Todos queremos entrenar a determinados Pokémon en los juegos, y que los protagonistas de las series usen determinados Pokémons. E incluso, eso genera discusiones con amigos y compañeros sobre cuál es el mejor o el más fuerte. Es por eso que esta vez decidí compartir con ustedes los que yo considero mis 10 Pokémon favoritos en general. Pero antes de comenzar, explicaré un par de aclaraciones. Primero, los Pokémon que mencionaré pertenecen a las primeras 6 generaciones en general, ya que hacer tops independientes de cada generación me parecía algo imposible y demasiado agotador. Además, hay generaciones que me gustan más que otras, y me es más fácil elegir 2 o 3 de cada una que 10. Y como la séptima recién está siendo anunciada, mejor no la incluyamos. Segundo, los Pokémon son su última etapa evolutiva. Aunque me gusten sus pre-evoluciones, lo que yo más buscaba cuando los entrenaba era alcanzar su máxima evolución para poder usarlos en combate. Y la mayoría son Pokémon que evolucionan dos veces. Salvo dos excepciones. Tercero, no habrán legendarios. Muchos adoran estas criaturas y todo su lore. Pero la verdad, no me agrada ninguno al punto de considerarlo favorito. Sí, sus diseños están buenos y serán poderosos. Pero para mí, para que me guste un Pokémon, me tiene que acompañar durante una gran parte del juego. Y en lo posible, que evolucionen. Cuarto y último. Los Pokémon que me gustan, me gustan por motivos variados. Algunos me gustan por su diseño. Otros me gustan por lo competitivo que son. Otros, porque son prácticos en el juego. O simplemente, porque surgió alguna historia atrás de ellos. Habiendo aclarado esto, empecemos. Número 10 Bronzong Creo que el puesto 10 nació más que nada por toda la historia que surgió a su alrededor gracias a la creepypasta de Helbel y mi irónico encuentro con un Bronzong Genie. Tras haberlo capturado, lo entrené y lo usé en batallas online en el Pokémon Battle Revolution. Además, lo usaba mucho contra mi novia, ya que era uno de los Pokémon que a ella menos le gustaban. Si quieren saber algo más sobre esta historia, les recomiendo chequeen mi especial de Halloween del 2014, donde cuento esta historia. Número 9 Gardevoir Sí, sí, lo sé, uno de los bichos más prostituidos, literalmente, de todo Pokémon, y uno de los favoritos de la regla 34. Afortunadamente, no es de mis favoritos por esos motivos, en especial porque yo tendría a entrenar un Gardevoir macho. Además, creo que debido a todo el morbo que hay con este Pokémon, lo coloqué tan abajo en el top. La razón real por la que este Pokémon es uno de mis favoritos, es lo conveniente y útil que resulta tener uno de estos, sobre todo en las versiones Ruby y Zafiro originales. Pese a lo difícil que es de que te aparezca un Ralt salvaje, si le dedicas mucha paciencia para encontrártelo, terminarás capturando uno de los Pokémon más prácticos del juego, ya que si lo logras entrenar hasta que aprenda algún ataque que cause daño, serás capaz de conseguir un Pokémon muy fuerte que evoluciona muy temprano y aprende ataques fuertes rápidamente. Para la tercera medalla, yo ya tenía mi Gardevoir y encima podía aprender ataques variados como Rayo y Bola Sombra. En cuanto a su Mega Evolución, está bien, pero como solo se puede usar un Mega por batalla, realmente se podría decir que tengo un solo Mega favorito. Además, su diseño solo incentivó más la regla 34. Número 8 Starraptor Si tuviera que elegir entre las aves básicas de cada generación, Pitchot me gustaba, pero no es tan versátil en ataques. Noctowl es versátil en ataques, pero no muy fuerte. Suelow es fuerte, pero con una sola evolución. Un Pheasant es horrible. Y el Pájaro Smogón está más quemado que su Invite Igneo. Eso nos deja a Starraptor. En la cuarta generación, Starly es uno de los primeros Pokémon en capturar y resulta bastante útil. Evoluciona temprano y adquiere intimidación. Luego, cuando consigues a Starraptor, entre su ave brava y su combate cercano, resulta una verdadera bestia. Además, que su diseño y sonido me agradaban mucho. Lástima que se lo cambiaron en la sexta. Este era uno de los pocos Pokémon que capturabas al principio del juego y lo usabas hasta el final. Si un Pokémon tras evolucionar dos veces adquiere un gran tamaño, me encanta. Rhyhorn y Rhydon ya eran bastante poderosos de por sí. Imagínense cuando en cuarta generación descubro que tiene una evolución más que resulta en un colosal rinoceronte de piedra, que es bastante duro de bajar. En su momento, en la cuarta y sexta generación, este es uno de los Pokémon que más usaba. Y más allá de que sea lento y que sea un tierra roca, me encantaba como peleaba, además que me encantaba su diseño blindado. Quizá no sea competitivo, pero yo hasta el día de hoy lo sigo usando. Número 6 Greninja La rana ninja de sexta generación tenía que estar en este top. A decir verdad, antes que salieran las versiones X e Y, yo aún no sabía con qué inicial iba a comenzar estos juegos. Y un día apareció una rana en el baño de la casa de mi novia y mi suegra, que le tiene pavor, se asustó muchísimo. Tras eso, le dije a mi novia que ya sabía con cuál iba a iniciar la aventura. Competitivamente creo que ya saben lo útil y versátil que es. Veloz, con un buen ataque especial y una gran habilidad oculta. Es un buen Pokémon, aunque su Shiny la verdad no me llama la atención. En cuanto al Greninja de Ash, la verdad que no me está gustando todo esto de poner cosas exclusivas del anime. Si llegan a incorporarlos a una posible siguiente versión, mi opinión quizás cambie y Greninja suba unos puestos más en el top. Mientras tanto, que sigue en el medio. Número 5 Creo que este es uno de los pocos Pokémon que me gusta más que nada a nivel competitivo. En la quinta generación, si bien estaba entusiasmado por capturar y entrenar uno de estos, me terminé quedando con Livani en su momento. Eso fue una decepción, ya que debido a su diseño y tamaño, era uno de los Pokémon de quinta generación que más quería entrenar. No fue sino hasta la sexta generación, donde tanto en combates online como en la mansión de batalla, me terminaban destrozando, principalmente por su habilidad oculta Impulso. A esto, si le sumamos ataques que causen retroceso, como Avalancha y Rodillo de Púas, este Pokémon puede terminar aniquilando un equipo entero sin sufrir daño. Terminé entrenándome uno con la habilidad oculta, y casi enseguida, se volvió uno de los Pokémon estándar en mi equipo. Digamos que este es uno de los pocos casos en los que un Pokémon se vuelve mi favorito gracias a lo competitivo que es. Y eso es raro, ya que tengo una opinión muy negativa del metagame. Número 4 Nidoking Este es un caso aún mejor que el de Gardevoir. Si jugaste la versión azul original, tendrás una idea de lo evasivo que es este Pokémon. Y si consigues un Nidoran macho antes del Bosque Verde, es porque tenías mucha determinación en capturarlo. Si eres de los que le gusta entrenar, probablemente tengas un Nidorino antes del Monte Luna. Y pudiendo conseguir una roca lunar ahí, tendrías un tanque Pokémon completamente evolucionado antes de llegar al segundo gimnasio. Nidoking es uno de los Pokémon de primera generación que más impresionaba, agradaba e intimidaba por su aspecto. Un Pokémon blindado muy fuerte, capaz de aprender gran variedad de técnicas, como terremoto, rayo, rayos de hielo y avalancha. Algo que me encantaba de Nidoking era usarlo en los Pokémon Estadio. Su entrada, con ese grito y las animaciones de él usando los ataques me encantaban. Y hasta el día de hoy, es uno de los Pokémon que más aprecio. El gordito simpático que parece un inútil y termina siendo un tanque invencible. Muchos lo subestiman y se terminan arrepintiendo. En la escuela, debido a que era gordo, me decían Snorlax. Y pese a que su intención era burlarse, por dentro no me molestaba. Puesto que Snorlax, en las primeras generaciones, era un Pokémon casi imbajable. Difícilmente podías vencerlo de un golpe. Y siempre tenía la chance de dormirse y recuperarse. Algo que enloquecía a todos los que se lo enfrentaban. En la segunda generación, cuando los ataques fantasmas eran considerados físicos. Ponerle bola a sombra lo hacía un asesino de psíquicos y fantasmas. Siendo capaz de bajar a Mewtwo sin mucha dificultad. Gordito, simpático y extremadamente poderoso. El tercer lugar en mi top. Número 2 TORTERRA Esta si de seguro fue una sorpresa para ustedes. Pero para ser honesto, Torterra es uno de los pocos que me encantan por su diseño. Cuando jugué la cuarta generación, esta fue una de las pocas en las cuales yo no tenía idea los Pokémon con los que me iba a topar. Y más aún, cómo iban a evolucionar los iniciales. Por lo que presenciar la evolución de estos era sin duda una sorpresa. Elegí a Tortwig porque fue el que más simpático me cayó. Grotl me pareció una evolución justa. Pero cuando vi a Torterra, mi primer pensamiento fue... ¿Cómo quisiera que este Pokémon fuese real? Si, en serio. Si existiese la posibilidad en la que pudiera elegir un solo Pokémon y que este fuese real... Este sería Torterra. Solo imagínense. Es una tortuga gigante con un pastizal en la espalda y un enorme árbol en ella. ¿No sería lo máximo recostarse en la sombra de ese árbol? Básicamente, es un jardín zen andante. En batalla muchos lo subestiman, ya que debido a su Taiping, un cubo de hielo lo deja frito. Sin embargo, hasta el día de hoy ganó batallas con él. Y es muy versátil, en cuanto a la cantidad de ataques que puede aprender. Al ser Torterra, gana el tipo Tierra, mi tipo favorito. Y encima, aprende Terremoto. ¿Algo más? En batallas dobles, en combinación con un volador y con una garra rápida, pocas veces he perdido. Número 1 Charizard y Mega Charizard X Si, lo sé, lo sé, lo sé. Está más quemado que con fuego fatuo. Que no es nada original, que es el dragón que no es dragón, Gen Wuner, Nostalgia Fuck, etc, etc, etc. Pero a ver si me pueden seguir un poco. Charizard, en general, es un Pokémon bastante representativo, tanto en el anime como en los juegos. Cuando yo tenía 10 años, empezaron a transmitir el anime de Pokémon, la primera temporada, en televisión abierta. Y emitían sus episodios con un orden muy aleatorio. Fíjense que los dos primeros capítulos que transmitieron fueron cuando Ash capturó a Caterpie y el segundo, el del barco Santa Ana. La cosa es que se dificultaba mucho llevarle la corriente a la serie. Y cuando al fin lograbas entender cómo iban avanzando los capítulos, muestran el episodio de la isla de los Pokémon gigantes, donde presentan formalmente a las evoluciones finales de los iniciales de Kanto. Y ahí vi por primera vez un Charizard. Bueno, exceptuando en el opening. Con el avance de los capítulos, entre episodios repetidos y alguno nuevo que se asomaba, muestran el episodio de los fósiles Pokémon, donde el Charmeleon de Ash evoluciona en Charizard para enfrentar un Aerodáctil. La cosa es que tras eso, así como yo, muchos deseábamos volver a ver al Charizard de Ash. Y los de la serie decidieron tener la brillante idea de hacer que este Pokémon no le hiciera caso por el resto de la temporada y la mitad de la segunda, haciendo que sus capítulos con combates sean muy limitados. Y para cuando le empezó a obedecer, tuvo muy pocas participaciones, pero al menos, sabíamos que el protagonista tenía un Pokémon poderoso en su arsenal. Hasta el infame episodio del Valle Charizard. La cosa es que este fue un Pokémon que tuvo una participación que se hizo desear mucho hasta el día de hoy en la serie, debido a que sus apariciones, si bien generan expectativa, desaprovechan mucho potencial. Y quién sabe si lleguemos a verle una mega evolución por cómo va avanzando la serie. En los juegos es una historia similar. Comenzar con Charmander, sobre todo en las primeras generaciones, era básicamente iniciar el juego en modo difícil, ya que con dos gimnasios de desventaja era un verdadero reto. Y si eras medio novato, probablemente no logres evolucionar a su Charizard sino hasta el edificio Sleep, por lo que poder jugar con este Pokémon requería cierta dedicación. Pero digamos que el esfuerzo vale la pena, ya que su evolución final, pese a la desventaja entre las rocas, estadísticamente, Charizard es un Pokémon muy rápido con un excelente ataque especial, pero aún así, podía usar terremotos y avalanchas decentemente. En cuanto a su mega, cuando mostraron los megas de los iniciales, vi al Charizard E, y si bien me gustó, no pude evitar notar que era más de lo mismo. Pero al mostrar que tendría otra mega evolución, que proponía más cambios, no solo de tipo, sino también de estilo de combate, ya que el mega Charizard X tiende a ser más atacante, fue como la oportunidad de entrenar un Charizard con un estilo de combate completamente diferente, y resultó, al punto de ser, el mega que más usé. Charizard es un Pokémon que muchos, por más que no lo admitan, siempre han tenido un cariño y respeto, y técnicamente, la franquicia se ha asegurado de que los fans no lo olviden, renovándolo en su sexta generación con dos mega evoluciones, y si piensan en Pokémon, seguramente él es el segundo a recordar después de Pikachu. Espero les haya gustado el video, quizá algunos de mis gustos caigan en lo monótono, y otros no los comprendan, pero eso es lo divertido de poder elegir entre una gran variedad de Pokémons. Y por eso, quisiera saber cuáles son los suyos, cuáles son sus favoritos y por qué. Soy Dusman, y les digo, si les gusta un Pokémon, que no sea por la regla 34, no sean malos.